Hey que tal amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos los que siguen el canal y en esta ocasión bien tenemos nuevo invitado, tenemos otras nuevas canciones para todos ustedes y en esta ocasión nos acompaña nuestro amigo Jesús Martínez mejor conocido como Chucho Martínez del grupo Los Siete Ardientes, bienvenido amigo Jesús y aquí nos va a platicar un poquito de él, de su agrupación y bueno como lo pueden encontrar aquí en la ciudad de Oaxaca Ok Diego, pues gracias por la invitación, como ya lo dijo aquí el amigo, somos del grupo Los Siete Ardientes y nos pueden encontrar en redes sociales, en Youtube también en los videos, nos pueden seguir y estamos muy contentos de estar aquí con ustedes y vamos a interpretarles estos temas, espero que les agradezco y para continuar con las canciones, con los videos, en esta ocasión les vamos a interpretar un tema titulado Noches Eternas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!